¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Felicidades! ¿Por qué estás llorando, Wumos? ¿Cómo no te das cuenta que llora de alegría? Llora, linda, llora. De esa manera liberarás tensión. Llora y relájate. ¿Wumos? Gracias. ¿Cómo no te das cuenta que llora de alegría? ¿Cómo no te das cuenta que llora de alegría? ¿Cómo no te das cuenta que llora de alegría? ¿Cómo no te das cuenta que llora de alegría? ¿Cómo no te das cuenta que llora de alegría? ¿Cómo no te das cuenta que llora de alegría?